No sé. Miren, es el más tardón de todos, mira. Mira, miren, miren. ¿Y dónde estás? Ay, perdón eres, ah, perdón eres. No, casi, no. Ay, que bueno, mira, mira. Está ahí tú, mira. Partete para adelante, ven. Pucha madre, en mi caso yo ya llevo todo su parlante. Había comenzado mal, ah. Buenos días, gente. Estamos aquí con el brollo Belito. Última ruta que hicimos fue... Canta, ¿no? Canta, ahora nos vamos para... No, Canta no, la Laguna de Siete Colores. Pucha, una rutaza. Está chubilar el video, ah. Más de dos mil vistas. Gracias, gente, por apoyar este video. Nos encontramos ahorita, pues, en Santa Rosa. Vamos a irnos esta vez a Chancay, ¿no? Llevar la Hopper a su primera ruta, digamos, de mayores kilómetros. Sí, bueno, el bro Joel con su happy. Está pregado su horquilla. No le diga, bebé. No le diga, bebé. Y nada, gente. Hay unos zinc que están todavía en Santa Rosa, de las abejitas y algunos más, y pues... A ver, pero cómo sale. ¿Sale el chapuzón? Claro, hoy sale su chapuzón. Sale el chapuzón, ha traído mi short, ha traído tu tanga, ¿no? Traí la tanga. Nada, gente, vamos a continuar. Voy a entrar con culote dentro de día. Vamos, vamos. Hola. ¿Parchando? ¿Parchando? Sí. Pucha. Una cuchilla en la pinta. ¿Cuchilla o...? No, hola. Dale, ¿qué tal? A una cuchilla en la travesona ya está. Mierda. Cosas que pasan. Por acá. Ahí está. La abejita, las abejitas. Vamos yendo, bebé. Salió un solazo. A buena hora nos echamos un bloqueador. Sin nada. Bueno, vamos a quedar tostaditos. Ayolito. Ayolito. O Sanjona. Cosbiker. El único en la ventanilla. El más alto en los sobrevivientes. Ahora bien. Los demás arrugan. Luzón, escucha eso, Luzón. Luzón, para ti. Para ti, Luzón. La gente de acá arrancamos, ¿no? Ahora sí, gente. Vamos con todo, con todo. Bueno, por fin la parte más alta de la variante. Bien, Yuelito. En la primera subida, a él se le había dejado botado. Le fue el auper. Ahora bien. Gente, acá la primera subida de la variante. ¿Yuelito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Calor? Un calor. Todo hace, pero no está bien. La hopper. Buenaza para trepar agua. Buenaza. Está buena. Para la próxima gente, venimos para acá. Hay para poder bajar así, como tipo skate, pero en arena. Estirate otra vez. No. Ya, ya. Bien. Yo estoy grabando, ven. Bien, Yuelito. Vamos a ir por ese atajo. Para la periga calichera. Salude gente, salude gente Llegando Estamos ya en la colichera Vamos a comprar su helado Dice que hace un calor La cascadita gente ¡Belito! ¿A la chapuzón? Estamos al costado de la playa Acá disfrutando el domingo Ahí estamos A esa gente, a esa gente Saliendo de amortar del mercadito Y comí mi arroz con pollo Oye, la mesera Guarda, guarda Corte, corten Acá vamos a ir a la plaza Y de ahí a Pulpe Alas A la ventanilla En mi casa es de Santa Rosa ¿Y de Santa Rosa se va hasta dónde? ¿Dónde vas? Hasta Juárez de Miraflores Se mete a Lourin creo Lima Pregunta ya ¿Seguro? Pregunte, pregunte Aquí casi hay velita ¿Te quedas? Oye, piensa cuando llegas Hola gente El otro euro se fue con bus Mejor porque tampoco queríamos exigirlo Acá está Violito Vamos a irnos a Pulpedal Hasta Ventanilla Vamos a agarrar toda esa variante Hay grupos que se han ido Por el pasamayo Pero bueno No, que vamos a arriesgar Nada gente Todavía estamos saliendo recién De Chancay A ver a qué hora llegamos Son ahorita las 3.48 A ver en cuánto tiempo Llegamos hasta el peaje De Ancon A ver A ver gente Todavía subiendo a la variante Ay Joelito Se ve ahí un colchón de nubes Ahí está la playa de Chancay Nada gente Lo malo que el calor está fuerte La calienta como tal La verdad se comportó muy bien Para poder pues Trepar todo esto Ay Joel Ya me estoy quedando sin agua ya Hay que dar la tiendita para arriba Ay Joelito Está quemando mi casa Está quemando mi casa Está quemando mi casa Está bien ¿Cansado? Qué fuerte Más que la avenida Estamos regresando Y más fuerte Le siento Estoy cansado A seguir Agájenme Miren gente Este colchón de nubes Acá toda la gente Bueno se reúnen Para poder ver Es Cosa de delito Creo que lo dejo atrás Ha quemado rápido Pero miren gente Ya se va acá Bueno acá viene el descenso A ver pues Dale con todas No ofrendes nada Hasta donde te lleve Mira que ande ese colchón de nubes Cuando caiga el sol Este es al ras de las nubes Y se va a ver lo caso De pasada Tiene que ser con la ropa De la piscina Miren gente Miren esto Tiene que ser con la ropa Tiene que ser con la ropa Bueno gente Ahorita me encuentro Plaza Cívica La verdad que esta ruta Ha sido bien exigente Me encuentro la verdad Bien cansado Más que nada En el regreso Ha sido un poco Del cansancio Ya que pues Hay que trepar nuevamente Lo que es Sancón Así que esto también demora Bueno gente Acá acabo el video Hemos recorrido 115 kilómetros La verdad que Uff Tiempo que no hacía La verdad Más de 100 kilómetros La verdad que La valiente También es un lugar Digamos bien chévere Para poder entrenar Así que Creo que eso Lo voy a hacer más seguido Y nada Gente Acá acabo el video Y pues ya nos veremos En otro video Más De acá Sigue Totoritas Pero aún así Puede que vea Un otro video Durante Bueno hasta que llegue Esa fecha Que es el 19 de febrero Así que nada Gente Nos fuimos Más de 100 kilómetros Más de 100 kilómetros ¡Gracias!